Miguel Vargas no habla de su falta ética a recibir 585 millones de pesos en medio del proceso electoral. Vox apuntó que algunos privilegios consideraron en la rapidez con que dicho préstamo fue aprobado y realizado el desembolso a una empresa que tenía dos años sin actividades comerciales y con la aceptación de garantías. Algunos privilegios consistieron en la rapidez en que dicho préstamo fue aprobado y realizado el desembolso. El hecho de que la empresa tuviera dos años sin actividades comerciales y que se otorgara un periodo de gracia de dos años de pago del capital y tasas de interés muy inferiores a las que se concedidas para préstamos similares al de, obligaba a la provisión del 60% del valor del préstamo. Otros privilegios consideraron en lograr el desembolso sin la documentación sobre garantías incompleta por la ausencia de los permisos públicos, planos, conogramas y la falta de registro de título de uno de los inmuebles. Y hay riesgo que hay que correr. Todo lo que estamos aquí estamos dispuestos a coger el mismo riesgo. Porque la democracia, la democracia dominicana hay que enderezarla. Esta monstruosidad que me avergüenza, que me avergüenza y yo tengo mucho sangre luchando por la democracia. No le tengo ningún miedo. A mí me honraría ser demandada por esas circunstancias. La ex vicepresidenta señaló además que la gerencia de crédito del banco sostuvo que la deuda se trata de un alto riesgo, por lo que afirmó que un error como el que cometió el presidente del Partido Revolucionario Dominicano debería de estar automáticamente fuera del partido. La gerencia de crédito del banco también señaló que se trata de una deuda de alto riesgo, ya que la liquidez, entre comillas, corriente y la inmediata, entre comillas, de la empresa beneficiaría, resultaría insuficiente. Lo que llevó al comité de crédito a darle la calificación de... El que se tiene que ir del partido, el que comete ese error, el que no tiene el sentido ético de lo que estaba haciendo ese día, sobre todo después de haber dicho que él no era barrendero, que él no se subía en la patala. Todos los empresarios que yo le mencioné del partido, que han honrado este partido, ninguno se bajó de la patala nunca. Milagros Ortiz Bosch dijo que el gran pecado de Vargas Maldonado, con la operación ha sido la falta de ética de gestionar un préstamo privilegiado y recibir valores siendo el presidente del partido, cuya militancia en estos momentos luchaba por desplazar el poder a aquellos de quienes el dirigente político recibía 585 millones de pesos. Para Telenoticias, José Checo.